¿Qué quieres para tu primera Navidad, mi amor? La Embajada de Bolivia. Hola, Polo Norte, Santa Claus. Quería hablar con tu hijo, Mariano Claus. ¿No está? ¡Fue el Waterclaw! ¡Y quemó el fósforo! ¡Clovedor! ¡Clovedor! ¡Pedile un triciclo! ¿Cómo pedile un triciclo? ¿Les pagamos Mariano Claus? ¡Rimemos con Claus! ¡Pedile un triciclo! ¡Que venga el motocross! ¡Que venga el motocross! ¡Que traiga bolas trailes! ¡Que traiga bolas trailes! ¡Que traiga bolas trailes! ¿Por qué llama la llama? Porque el 24 y 25 de diciembre... ...y con sus ya famosos descuentos. Elegí llamar. Elegí Telecam.